La pinta es lo de menos Diciembre es sinónimo de celebraciones, bebidas, comidas copiosas e irresistibles delicias culinarias. Por esta razón, no es extraño que muchos suban de peso durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, al llegar a enero, la báscula no miente. Y aunque a veces preferimos no subirnos a ella por temor a enfrentar la realidad de los kilos que ganamos, los rollitos y la pancita saltan a la vista y al intentar ponernos esos pantalones que antes nos quedaban bien, nos damos cuenta de la terrible realidad, no nos entran. No te desesperes, lo hecho hecho está. Lo que necesitas ahora es seguir un plan de alimentación y regresar a tu antiguo peso, un plan de alimentación sano. No te embarques en dietas que pueden perjudicar tu salud. Todo es consecuencia de una grandiosa fiesta de fin de año. ¡Vos sos un gordo bueno!